¿Es la primera vez? ¿No está ahí? Está ahí No se entiende bien Diga, vos sabiste re linda mal No, ¿qué se viste? Hijo de puta No parece él Parece 6.41 Yo dije eso Dije eso, mamá Vamos a la batuta el borde Cuidado, mamá Está recopilada de la cara y el cuerpo ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno Allá Pancho ¡Oh, mirá! ¡Alta campera! ¿Cómo me sacaste? ¿Eh? Es gordón ¿Cómo ver? Te escucho ¡Oh! ¡Era enorme, chaval! ¡Esa me pasa! ¿No me agrandaste? Con la foto que tenía acá, sí Tenete un cachete, che ¡Qué grande! Bueno Mauri Mauri, hijo querido Quiero decirte que se te extraña mucho Pero que te quedes tranquilo que estamos bien Y que ahí adentro es solo un juego Acordate que lo gana uno solo Amor mío Tu hermanito El chino Como vos le decís Tira miles de besos cuando te ve Por la tele Y cuando bailas Él baila también Tu hermano y yo estamos muy orgullosos de vos Quiero que sepas que estoy al lado tuyo aunque no esté Mi pensamiento y mi corazón está con vos Mauricio Sos una bella persona Con un corazón inmenso Y eso es lo que vale Fuiste a cumplir tus sueños Y el nuestro Falta poco amor Toda la fuerza del mundo Te mandamos saludos Los tíos, primos y amigos Acá estamos Haciéndote mucha fuerza por vos Te esperamos afuera El día Que apagues la luz de la casa de Gran Hermano Un beso grande Quien te ama eternamente mamá Gracias brother A vos Gracias El turno es ahora para Y